Buenas tardes, noches, amigas y amigos, bueno, fin de semana muy variado dependiendo de la zona. Bueno, hasta hace un ratito estaba lloviendo en el centro, litoral oeste, estuvo lloviendo en el norte, ha estado lloviendo por todos lados. Llovía en Paysandú recién, nos contaba la amiga Liliana de Paysandú, nos contaban de Termas de Almirón, también Leticia, estaba lloviendo por allá, ha llovido por varios lugares, empezó a chispear en Punta del Este también, recién nos contaba Natalia, bueno, realmente siempre colaborando con el grupo. Bueno, la cosa es así, va a llover en algunas horas, capaz que ni tanto acá en el sur, viene lluvia del norte, va a llover y va a continuar inestable acá en el sur. La cosa es así, va a ir mejorando, ya no llueve en el norte, norte, en Artigas ya no llueve, va a continuar mejorando, es más, en Artigas creo que no llovió en toda la jornada, pero lo que quiero decir es que va a continuar mejorando en sentido norte a sur, o sea, el último lugar donde deja de mejorar, donde deja de llover va a ser acá en el sur. Mañana, después del mediodía, la lluvia será un recuerdo en todo el país, ya sobre la madrugada, primera hora de mañana deja de llover más al norte, o sea, vamos camino a mejorar, terminar, termina de mejorar, mañana al mediodía en el sur. Qué entreverado que estoy, hace dos minutos estoy hablando y no he dicho nada. Bueno, 15 grados para mañana en el norte, 19, 20 en el sur, buena presencia de sol en el sur, ya desde, en el sur, en el norte, 19, 20 grados en el norte, buena presencia de sol ya desde mañana de mañana. Bueno, qué más te digo, que estoy con una trancadera bárbara, no sé, pero vamos, que me voy a quedar con este video, no voy a filmar otro. Empezó grande a Marisa, empezó grande a Jorge, y bueno, como siempre te digo, comienza una nueva, una nueva semana, estamos ya en un nuevo mes. Qué poquito falta para la fiesta, ya arreglaron dónde pasan, hasta las 12 en lo de mamá, y después en lo de papá, y después en lo de mi suegra y en lo de mi padre, parece el cuento de la andricina. Bueno, queda poco, así que ya empiecen a arreglar. Todavía, el miércoles se pone lindo, pero no esperen, no esperen magia. No se va a ser presente la primavera, esa primavera linda, calurosa, lo que pasa es que todos ya queremos verano. Bueno, no se va a ser presente esa primavera por unos días más, todavía varios días más. Así que bueno, lamentablemente continúa fresco, frío por momentos, a veces las noches se ponen un poco intensas, pero bueno, no va a venir el calorcito de verano, recién empezó la primavera, falta, amigas y amigos. Como siempre te digo, viví el momento, vívelo y sé feliz, atreverte a ser de quien sos. Y bueno, hacé lo mejor que te salga con lo que te pone la vida, pero hacélo de corazón, hacélo bien. Tratá de vivir el momento, y bueno, si tenés pocos momentos buenos, bueno, enfócate en ellos. Esos, disfrutalos y tratá de que cada vez sean más los buenos y menos los malos. Dale, te mando un beso grande y acordate que el gurú te quiere y el gurú te cuida. Hasta mañana.